Sí, la verdad que se toma esta primera semana de agosto del 1 al 7 de manera mundial en tratar de concientizar e informar a la población un poco más y recordarles los beneficios de la lactancia no sólo para la mamá, para el bebé, para ambos y para toda la familia en general también, porque hoy hablando de beneficios económicos, ni les cuento. Así que un poco se hacen una serie de información, de eventos, sobre todo a nivel provincial, nacional, se hacen congresos, se hacen videoconferencias también, para seguir también a los profesionales que por ahí no están tan metidos en esto de prolactancia, pedirles a ellos también que colaboren con las madres y bueno, y seguir apoyando esto de la lactancia materna. Por eso por ahí el logo de este año también, siempre se trata de que toda la sociedad acompañe. Impulsemos la lactancia materna, es un compromiso de todos, es el logo de este año, apoyando y educando. Entonces toda la sociedad apoyando, nosotros desde que tenemos un poquito más de conocimiento, educando a la sociedad humildemente en todos los ámbitos, desde el ámbito, ni bien el bebé nace, que la dejen a esa mamá, que no interfieran en esa diada, que se tienen que conocer en el mismo ámbito médico, ni bien pasa el parto, la cesárea, acompañarla, dejar que se conozcan, que se sientan los olores. Cuando vuelve a la casa, la familia que también acompañe por ahí, no con tantas visitas y opiniones, sino que colaborando con ella en la casa. Y luego también, pasados los días, llega también el tiempo, que a los pocos meses por ahí tiene que volver al trabajo. Así que también que la acompañen desde el trabajo, desde los ambientes de trabajo, en lograr que ella pueda tener sus derechos también, que legalmente tiene sus derechos de una hora para amamantar o para extraerse leche. Tener un lugar amigo de lactancia en cada oficina, comercio, donde sea que trabaje, que significa simplemente un lugar higiénico, que no sea el baño, nunca en el baño, lo digo porque es muy importante, hay muchas bacterias ahí, para que ella pueda sentarse en una silla, una mesita, extraerse leche, o en Crespo, que todo cerca, hablamos de Crespo, le puede entrar al bebé y amamantar 10, 15, 20 minutitos, y tener ese espacio. No más que eso, y una heladerita para guardar si se extrae la leche. No es caro, no es algo que le influya a la empresa donde esa mamá trabaje, e incluso le va a dar más placer a esa mamá poder ir al trabajo, volver con ganas, sabiendo que ella deja contenido a ese bebé en casa, le deja leche propia y no tiene que abandonar la lactancia. Y todos los problemas también que le puede conllevar a ella abandonarla, porque también no es así nomás que se hace un destete precoz, por así decirlo, lleva su tratamiento también. Y en el bebé, esto se logra, que por ahí no me lo olvido de comentar, en el bebé le logra esa salud a posteriori, que también hace que esa mamá tenga que pedir menos licencia, que porque el bebé está enfermo, que porque tiene fiebre, porque toda la protección que le da la leche materna, ayuda a que esa mamá no tenga tantas faltas en el trabajo, por así decirlo. Yo lo que hago son charlas informativas durante la gestación, puede ser en los últimos meses, no se necesita, tampoco hay un tiempo, por ahí lo hago en mi domicilio, o sea, donde yo proyecto y le doy toda la información a las chicas. Y ya cuando nacen, si no me conocieron o nacen y tienen algún problema puntual, que surgen situaciones en la lactancia, me pueden contactar y hago la asesoría personalizada. Voy al domicilio para que no salga el recién nacido por ahí a la calle, o también vía telefónica, online, si estamos lejos, porque me ha pasado que hemos estado lejos con algunas mamis, y lo hemos hecho vía WhatsApp, vía Zoom, así que hay un montón de posibilidades. Yo, bueno, me manejo con teléfono y con redes sociales, donde no publico demasiado, digamos, pero sí lo importante o lo básico y que me puedan contactar. ¿Cómo la encuentran en redes? En redes Experiencia Lactancia en Facebook, o arroba Experiencia Lactancia en Instagram, y el celular 343-4618-372. ¿Cómo la encuentran en redes sociales?